Dicen que la crisis agudiza el ingenio y en ese sentido, en nuestra provincia, podemos decir que hay una gran cantidad de emprendedores. La mayoría de ellos son jóvenes, que buscan de alguna manera escapar a la crisis, pero algunos lo hacen porque tienen talento, y tienen la necesidad de demostrar todo ese talento, todo lo que saben hacer. En medio de tantos rubros, uno de los que se destaca es la de la ropa, la de la vestimenta. Y de eso nos va a hablar hoy Carolina Alonso. Hola, Carlos. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, contenta con este informe nuevo que traemos para todos los tucumanos. Me trajiste algo, me he visto, me estoy vistiendo mal, por eso me trajiste algo de esto. No, la idea es contarte un poco de este proyecto. Vos mismo hablaste de los emprendimientos y el ingenio. ¿Qué pasa también con el cuidado del medio ambiente? No hay que descuidarlo. Con el cuidado del consumo. Viste que estamos en tiempos donde hay que recortar el consumo. Bueno, el ingenio ha llegado a distintos grupos de emprendedoras del rubro, y lo que están haciendo es rediseñar y reutilizar aquellas prendas de calidad que pertenecen a tiempos pasados. Ah, qué bueno. Por ejemplo... Es como reciclar, ¿sí? Exactamente, reciclamos la ropa. Por ejemplo, no sé, yo tengo algunas cosas de ropa que ya no me gusta cómo me quedan, adelgace o engordé, y las tengo guardadas, guardadas, acumulando espacio en el placar. Bueno, ¿qué pasa con estas prendas? ¿Las podemos salvar? Se tiran, las podemos salvar. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a verlo y después... Ah, tenemos el informe, dale. Sí, dale. Vamos a ver. ¿Qué pasa con esta ropa usada, esta ropa que ya hace rato que no vestimos, que la tenemos ahí guardada? Este es un emprendimiento que surgió hace dos años y medio, más o menos. La idea es que la gente traiga su ropa, la ropa que ya no usa, para que... para alargar un poco más la vida y así poder reciclarla. El proceso consiste, la gente me manda la ropa, pueden pedir cita, o directamente me pueden mandar fotos por WhatsApp de la ropa. ¿Vos haces una selección de esa ropa que la gente te manda? Sí, se realiza una selección de acuerdo al estilo, al estado y a la marca, y luego después de esa selección se realiza una sugerencia de precios, y de ese precio el 50% queda para la dueña de la ropa. Actualmente con el tema de sustentabilidad estoy trabajando en un proyecto, se llama The Second Hand Project. Es un mini emprendimiento que reutiliza, rediseña o recicla prendas antiguas, retrovintas de segunda mano. Con la idea de alargar el ciclo de vida de las prendas y no consumir de manera lineal, sino que volver estas prendas que están como formato de desecho, reinsertarlas nuevamente en esta economía y hacer una economía circular. Nunca vas a recuperar lo que invertiste inicialmente, pero entretener esa ropa en el placar sin uso, se puede, además de alargar la vida, reducir también todo el impacto ambiental que produce, o sea, los residuos, porque muchas veces la gente o tira la ropa o la regala. De alguna forma generar un vínculo con las prendas y no verlas simplemente como productos, y también de esa forma consumir menos, ¿no? Porque tengo algo de lo que no me puedo separar, de lo que con lo que me quiero quedar, con lo que me define, siento que esto me caracteriza, entonces me parece que la mejor idea es rediseñar, cambiar o agregar piezas, como jugar un poco, también ser como diseñador. Con estas prendas que nos traen, armar nuevos looks y todo este consumismo que simplemente a día a día hace que queramos siempre tratar de consumir cada vez más. ¿Y esto qué era? Era un vestido. Y no abrí, simplemente, digamos, pero la parte del delantero es lo que estaba ahora en la espalda, porque si yo tenía acá una apertura, era así y cerraba, pero era muy abuela, y lo que también, o sea, lo más importante eran las mangas, y lo que yo le agregue fueron estas mini piedritas que le dan como... Claro, como otra cosa. Otra cosa, un brillo. Un vestido de fiesta, una cosa así. Claro. Me gusta la significación que tiene concientizar a empezar a amar nuestras prendas y no usarlas solamente por tendencias. Creo que es una cuestión de empezar a acomodarse, ¿no? A no decir, esta chica está repitiendo el look, ¿viste? No, no, no. Me parece que hay que darle como a todo eso un valor. Qué bueno, ¿eh? Lo de Rocío y Antonella. Sí, las dos. Pero así como ellas, hay otras chicas y chicos, también me imagino, que se dedican a este tipo de emprendimientos. Así es. En el caso de Antonella, ella lo que hace es la etapa de compra y venta. O sea, vos tenés la ropa que no usás, se la llevás, ella la selecciona, la condiciona, y ¿qué pasa con eso? Se revende. Entonces hay un montón de gente que elige consumir prendas de calidad, de buenas marcas, a un menor precio, de segunda mano. O sea, ya usadas por alguien. Y además, por ahí siempre todos tenemos alguna vestimenta, algún abrigo, camisa, lo que sea. Que a uno le cuesta desprenderse. Exacto. Entonces podés llevarla y la renovás. Claro, exactamente. Ese es en el caso de Rocío. En el caso de Rocío, ella lo que hace es recuperar esas prendas que por ahí tenía tu abuela en un placar. Tu abuela o tu abuelo que tenía un traje, no sé, Príncipe de Gales, que ahora se vuelve a usar, que antes no se usaba. Y vos lo encontrás medio apolillado, medio viejo, qué sé yo. Lo separás y se lo llevas a Rocío. Y ella hace maravillas. Maravillas. Qué bueno, ¿eh? Y precios accesibles. Mirá, ¿querés que lo veamos acá? Dale, dale. Vamos a ver. Tráeme, a ver, ¿qué trajiste? Estas son todas prendas que... Mujeres, ¿no? Todo para mí. No me puedo probar nada, Carlos. Ay, perdón. Por favor. No me puedo probar nada. No quiero que te pruebes nada. ¿Qué tenemos? Son todas prendas que pertenecen a otras épocas y que han sido restauradas. Y que hoy toman un distinto valor. A ver, muéstame algo. Y piezas de géneros anteriores. Por ejemplo, esto es un tapado. Un tapado, ¿no? Que esto era de Paco Rabanne. Es una marca extranjera. No sé, bueno, acá me van a matar con el chivo. No, no, está bien. Pero es una marca extranjera que tiene sus años. Pero claro, los botones... Antes también se diseñaba distinto, se le ponía más calidad. Los géneros eran diferentes, más resistentes. Como todo. En todos los lugares igual. Sí, la mejor calidad. Porque hoy la gente que hace moda sabe que vos lo vas a usar esta temporada y lo vas a descartar. Exactamente. Y que puede. Exacto. Está bien. Entonces, la idea es eso. Mostrame algo más. Me gusta, ¿eh? Después, por ejemplo, a ver, este color... Fíjate que probaste algo rosa y una vestimenta algo rosa. Este, mirá. ¿Salió de un camisón, puede ser? Esto era un camisón. ¿Era un camisón? No, los chicos me piden... Los chicos me piden... No, Marcelo, por favor. No me va a quedar. Me parece que no es mi talla, Víctor. Bueno, este era un camisón y ella lo rediseñó. Hizo como una capa para un evento, para una fiesta. Muy lindo, ¿eh? Ves, y acá está incluso la etiqueta que es de Sekonhan, que es prenda de segunda mano. La verdad es que muy lindo. El saco que yo tengo puesto también es de segunda mano. Ajá. Muy lindo. Mira, este color, por ejemplo, es un color que ahora es tendencia. Se usa, ¿no? Se usa muchísimo. Y esta es una prenda que debe tener unos ocho años, más o menos. ¿Ves? Mirá vos. Se la rediseñó, se le cambió el formato y acá se le pusieron unas piedritas y quedó totalmente actual la prenda. La verdad que muy lindo, ¿eh? Sí, está bueno. Me encanta, me encantó. A ver, ¿cómo es el sistema? Si yo quiero reciclar algo, voy y la busco. Tenés dos opciones. Sí. Si vos tenés en tu casa prendas de tu abuela que tienen mucho valor sentimental y que a la vez los géneros están buenos, vas a la parte de Rocío que ella rediseña esas prendas. Perfecto. Ahora, si vos querés entrar en este mercado o en este emprendimiento de compra y venta de ropa usada, podés vender tu ropa que ya no usás y comprar cosas que pertenecían a otra persona que ya no le gusta, que ya no le quedan y a vos te vienen bien. Bueno, me encantó, ¿eh? Además, contribuimos con el medio ambiente porque las industrias textiles consumen una barbaridad de energía de todo tipo. Es importante, es un aporte importante. Es un aporte muy importante. Carolina, ¿podemos anticipar el tema para la próxima semana o es una sorpresa? Podemos anticipar, es una sorpresa. Te voy a tener un regalo, eso te voy a decir. Ah, bueno. Vas a estar vos, no sé quién me sale. Voy a esperar con mucha expectativa. No sé quién va a estar acá conduciendo, pero el regalo es para mí. Ya me apropié del regalo. Siempre tiene que ver con esto de los emprendimientos que hay en Tucumán. Bueno, algo que no puedo olvidar porque me mata mi productora es decirte que también existen las ferias. Sí. Esas ferias, viste, que hay en, no sé, mesones y mesones, tipo ferias americanas. Están en todas partes. Bueno, que tenés que ir, revolver, buscar una buena modista y te pone una pieza, te acondiciona una prenda sin tener que comprar algo nuevo. Claro, esas ferias que están de moda y que están en todos lados. En todos lados. En Llerabuena, en la zona del Parque Avellaneda también. Bueno, en diferentes lugares. En el Manantial también, exactamente. Carolina, muchísimas gracias. No, a ustedes. Nos encantó. Bueno, nos reencontramos el próximo miércoles. El próximo miércoles con un tramo. Te esperamos. Bueno, gracias. Seguimos.